Atención toda la raza bailadora de Aurora Illinois y pelos que va pasando EMI Promosis presenta este domingo, si este domingo 23 de septiembre Un baile que no te puedes perder, el video de Aurora En la 171 guinea anterior, esquina con la Broadway Amenizando este evento estará el repaso reto calentano Acompañándolo a los cálidos de Chicago Y para cerrar con bolsa de oro llegan, con su estilo inconfundible los elguerillos del norte Y por si fuera poco las mejores mezclas, con el DJ de casa DJ Alex Ortiz Recuerda, citas este domingo, 23 de septiembre en el rodeo de Aurora Todo solo día dos laritos, antes de las 9 de la noche Recuerda, 21 para entrar con el sazonamiento rápido No te lo pierdas